Grandes personalidades y figuras del deporte lamentan el fallecimiento de Osvaldo Virgil. Bueno, señores, grandes personalidades de diferentes ámbitos lloran la partida del gran dominicano Osvaldo Virgil, primer dominicano, en llegar a las grandes ligas. Señores, la liga dominicana del béisbol lamenta la partida de Don Osvaldo Virgil, diciendo la liga del béisbol profesional de la República Dominicana, Lidón, lamenta profundamente el deceso de Don Osvaldo Virgil con su hazaña de ser el primer nativo de nuestra tierra en jugar en el béisbol de las grandes ligas. Abrió camino para muchos otros y llevar la calidad de nuestra pelota a todas partes. Desde aquí enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, descanse en paz, leyenda. Así estuvo la liga dominicana del béisbol expresando su pesar por la partida de Don Osvaldo Virgil. También lo hizo José Luis Mendoza, quien es cronista deportivo, estuvo diciendo, descanse en paz, Osvaldo Virgil, quien nació en 1932 y lamentablemente falleció en el 2024. El orégano, el pionero, el primer dominicano, en jugar en las grandes ligas, debutando el 23 de septiembre del año 1956. Los gigantes del Cibao, equipo de la pelota dominicana, también estuvieron lamentando la partida de Don Osvaldo Virgil. Manny Atta, quien ha sido dirigente de diferentes equipos de la pelota del béisbol invernal y también ha sido directivo de las Estrellas Orientales, de los Tigres del Liceis y también de las Águidas Ibaeñas, lamenta la partida de Osvaldo Virgil a la vez que le das gracias por abrirle las puertas a todos los que han llegado a la MEDD. Él fue el pionero y por eso tantas personas se han motivado a llorar la partida de Don Osvaldo Virgil. Dice Enrique Rojas, también cronista deportivo, quien trabaja para ESPN. Dice, él falleció el primer dominicano en jugar en la MLB el 23 de septiembre del año 1956. Dice Mike Rodríguez, también en inglés, que el primer dominicano en jugar en la Major League Baseball quien formó parte del equipo de los Piratas, los Gigantes, los Tigres de Detroit, entre otros equipos, acaba de fallecer. Dice el ministro de Deporte, Kevin Cruz, quien lamenta el fallecimiento de Osvaldo Virgil. Dice acá, con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de Osvaldo Virgil, primer dominicano en jugar béisbol en las Grandes Ligas. Un verdadero inmortal del deporte dominicano y un ícono del deporte en nuestro país. Hace apenas unas semanas, tuve el honor de visitarlo junto a la honorable vicepresidenta Raquel Peña, la gobernadora Nelsi Cruz. Ella es la madre de... el pelotero Nelsi Cruz y sigue diciendo, y el orgullo dominicano es jugador de béisbol en las Grandes Ligas Nelson Cruz. Le había dicho que la gobernadora Nelsi Cruz es la madre de Nelson Cruz. Ahí estuvo Nelson Cruz también acompañando al ministro de Deporte, Kelvin Cruz, y dice, estuvimos en su hogar de Montecristi, donde compartimos momentos inolvidables, llenos de alegría, y hoy despedimos a un grande, pero su huella en el deporte y en nuestro país perdurará para siempre. Mis más sinceras condolencias a sus seres queridos y sus familiares. Así lamentó la partida de Don Osvaldo Virgil, el señor ministro de Deporte, Kelvin Cruz, quien es un exalcalde de la República Dominicana, específicamente de La Vega. Dice José Gómez Fría, Don Osvaldo Virgil no solo fue el primer dominicano en jugar en la MLB, fue además veterano de guerra, coach, dirigente, mentor, y un ejemplo de todo lo bueno que tiene el dominicano. Siempre presto a un consejo y una sonrisa. Con honor, para mí tratarle, Dios le acoja. Más personalidades, incluso la MLB estuvo lamentando la muerte de Don Osvaldo Virgil. Dice acá, el legendario Osvaldo Virgil ha fallecido. Nuestras condolencias a sus familiares, allegados, admiradores del primer pelotero dominicano en la historia de las grandes ligas. Las águilas ibaeñas, señores, también lamentan el triste deceso de Don Osvaldo Virgil. Dicen las águilas, hasta siempre, orégano. Expresamos nuestro pesar por el fallecimiento de Osvaldo Virgil. El orégano fue el primer dominicano en debutar en la MLB. Jugó para las águilas en las temporadas 1967, 1968 y 1970, 1971. Fue dirigente campeón en la temporada de 1971-1972. Descanse en paz el orégano Osvaldo Virgil. Están sido parte de las personalidades, señores, que se han expresado hasta el momento con relación a la triste partida de Don Osvaldo Virgil. Ahora te pido que dejes tus opiniones en la caja de los comentarios de este video, lamentando la partida de Don Osvaldo Virgil, deseándole descanso eterno y la paz a su alma. También te pido que acompañes a sus familiares, deseándole conformidad en este momento tan difícil. No te olvides de darle like a este contenido y compartirlo con otras personas para que puedan enterarse de quienes se han solidarizado hasta el momento con Don Osvaldo Virgil. Te pido que te suscribas al canal para otros contenidos y actives la campanita de las notificaciones para que te sigas informando de todo lo que ocurre en el mundo de los deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!